¡Hola mundo! Soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo un tag que se llama Booktube Partners Tag que es genial porque no lo hago yo sola, sino que también lo hago con otro Booktuber y ese Booktuber es Quito, de Titan Quito y... Sí, son básicamente este tag con 10 preguntas, 8 que son relacionados con libros y el mundo literario y 2 que son personales. Aquí les dejo con el Quito. ¡Hola mundo! Yo soy el Quito del canal Titan Quito aquí en YouTube. El día de hoy vamos a realizar el Booktube Partners Tag y les voy a hacer 10 preguntas, 8 sobre libros y 2 personales. Entonces, como yo soy una persona un tanto curiosa, quería hacerle unas preguntas a Carla para saber qué piensa nuestra amiguita. Así que Carla, ¿estás preparada? ¡Comencemos! Aquí tengo mi computador con las preguntas. Carla, ¿tienes algún novio literario? Y si es así, solamente puedes elegir uno. ¿Uno? ¿En serio? Pucha, igual tengo uno porque hace poco hice un top 5 miércoles con los top 5 novios literarios y hay el número 1 de ese, ese número 1 de acá porque todavía no ha cambiado, no he conocido a alguien más espectacular y más perfecto que este hombre. Y ese es Warner de la trilogía de Shatter Me o en la piel de Juliet, creo que es en español, portaje de Mafi. ¡Ah! Específicamente Ignite Me, que es el último, pero en todos sus libros Warner es espectacular, es como un dios de perfección y lo amo. Y Warner es la persona más tierna y hermosa y Warner... ¡Ah, Warner! ¿De qué libro, de todos los que has leído, te gustaría formar parte? Desde que soy chica siempre he querido ser parte de este mundo. Ese es el mundo de Harry Potter, de J.K. Rowling. Siempre, yo vi, yo leí estos libros hace poco, el año pasado, fue reciente. Pero yo cuando veía las películas siempre era como, ¡ay, yo quiero ser una asisera y una maga! Y ser parte de esto y ir a Hogwarts y vivir esta vida. Me da lo mismo si es que soy amiga de Harry Potter o no, pero simplemente el hecho de que te enseñe... Vivir en un mundo donde un colegio de magia y que los profesores te enseñen a defenderte, contra las artes oscuras y con otro tipo de cosas y pociones, encuentro que eso siempre... Eso siempre me ha fascinado y me ha llamado la atención y me encanta. Así que definitivamente me encantaría ser parte de este mundo. Y simplemente ir a Hogwarts y ver cómo juegan Quidditch y ver a Harry Potter, llamar a Ron desde lejos y todo, me encanta. ¿Qué personaje de todos estos libros que tú has leído te gustaría traer aquí en la vida? O sea, traer acá a la vida para que conviva con nosotros en nuestro queridísimo mundo. Eso es difícil, eso de hecho es muy 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 difícil. Estuve en mi librero como una hora pensando, ¿cuál de ustedes me gustaría traer? Porque es al mundo, no específicamente, no especifica así como si vivir conmigo o en el mundo en general. Así que yo lo estoy tomando como en el mundo general, lo lamento si eso no es a lo que te referías. Pero estoy pensando y yo digo que este mundo necesita a un Sherlock Holmes. Como yo quiero uno, yo quiero que este mundo tenga uno y que podamos resolver todo como él lo resuelve. Y el mundo necesita a un Sherlock, como que aprender de un Sherlock porque Sherlock es un personaje muy admirable. No sé, como que siempre admirado yo mucho a este tipo por tener como sus habilidades de deducción y todo lo que tiene. Y no sé, siempre, siempre como que he mirado arriba a Sherlock Holmes y he dicho como yo quiero ser como Sherlock Holmes. Y de hecho cuando veo Sherlock cada vez como que intento yo fijarme, intentar imitar las cualidades que él tiene. Porque son cualidades geniales. Poder deducir todo con mirar 5 segundos, no sé. En verdad que siempre, siempre, siempre he querido conocer a un Sherlock Holmes a la vida real. ¿Qué libro por jamás en la vida ni en el mundo recomendarías? Afortunadamente no he leído un libro que odie tanto como para que ¡Ah! te odio y que nadie lea este libro porque es un asco y bla bla bla. Nunca he llegado a ese nivel, hasta ahora todavía hay tiempo. Pero hay una trilogía que me leí, o de hecho el segundo libro de una trilogía que me leí que igual ya hablé de ella en un punto. La puse en alguna parte. Pero ese sería el segundo libro, que no sé cómo se llama, de la trilogía de Juntos por Ali Kondi. Porque a mí, sinceramente, el primer libro me había gustado. Como que yo estaba súper emocionada por seguir con esa trilogía y ver hacia dónde iba a ir la historia. Porque sinceramente, eso era genial. Y los personajes y el triángulo amoroso que había me gustaban mucho. Pero el segundo libro, como que... Ay, no sé. Fue como la primera desilusión literaria que tuve en mi vida entera. Y me dio rabia y hasta el día de hoy todavía no lo supero. Y no sé si... Es que ahora no recomendaría esa trilogía porque se pone muy mala después. Muy mala. Pero el primer libro me gustaba y tenía tan potencial para hacer una trilogía bien genial. Y... No sé, me dio rabia. ¿Cuál fue tu primer libro? O el primer libro que leíste. El primer libro que yo le pedí a mi mamá que me comprara fue como cuando iba en quinto. Y ese fue Fairy Oak, el secreto de las gemelas por Elizabethanom... Nom, 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 algo así. Mi mejor amiga de ese tiempo amaba. Estaba obsesionada con esta trilogía. Y era como... Ah, Fairy Oak y las hermanas, es de hadas. Y siempre hablaba de ella. Y yo era como... Quería... Yo a mi amiga en ese tiempo la admiraba mucho. Entonces le dije a mi mamá... Mami, compremela, ¿por qué quieres ser como esta amiga? Entonces me la compró. Y todavía lo tengo guardado. Es tan precioso para mí. Y está como todo roto por acá arriba. Pero este fue el primer libro que yo... Pedí así como... Porque yo quería este libro. ¿Qué situación o batalla de algún libro te gustaría formar parte? Esto también es difícil. Pero algo con lo que pienso en esta batalla y yo digo... Yo quiero ser parte de ella. Quiero formar parte de esta batalla. Y esa es la que hay al final del libro. De Ender's Game por Orson Scott Card. Yo no soy de las personas... Yo no creo que sería capaz de ir a una pelea. Como pelear con espada o con golpes. O cosas así como cara a cara con otra persona. Acá están sentados en una nave espacial controlando las cosas como a través de computadores y cosas así. Y yo soy buena haciendo ese tipo de cosas. Así que yo creo que sería buena siendo parte de esto. Y no sé, estar ahí en el espacio. Y disparar y seguir las órdenes de Ender. No sé, encuentro que sería genial. Y como que yo me imagino esta pelea tan vívidamente y tan genial. Y yo amaría ser parte de ella. ¿Hay algún personaje que odies con todo tu... Pero aún así le tengas un tantito de cariño? Acá viene spoiler del último libro de Obsidian. Así que si es que no se lo han leído les recomiendo poner mute. Por unos 5 segundos. A menos que quieran ser spoilerados. Bueno, ese sería... Matthew... No, mentira. Sí creo que se llama Matthew el que está encargado de Damon y de Dee de esta serie. De la Lux. Series Lux. Porque si es que se acuerdan en el final del libro los traiciona y... ¡Oh, que me da rabia! Es que entiendo hacia dónde va y por qué lo hizo. Pero igual me molestó mucho. En ese momento lo odiaba con tantas ganas. Era como... Ah, maldito y feliz. Muérete, 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 muérete. Y lo odié mucho. Y sigo odiándolo en este momento. También está Malfoy. Porque Malfoy es un personaje que... Que a través de... Yo siempre como que odiaba Malfoy y lo que le decía a Harry. Pero también como que simpatizaba con él y me caía bien. Y yo amo Malfoy. Yo lo amo. Amo a su personaje. Y que es como tan interesante y complicado. Y me encanta todo completamente él. Así que también podría ser Malfoy. ¿Qué libro es el que más tiene acumulado polvo? Es el libro que compraste hace mucho tiempo. Y aún lo tienes en tu librero sin leer. Hay un libro que tengo hace 2, 3 años que nunca he mirado dos veces como para leerlo. Bueno, de hecho pienso en leerlo a veces pero es como... Ah, no, tengo libros mejores. Y ese es La Pirámide Roja o The Red Pyramid por Rick Jordan. Que es su trilogía Game, creo que se llama. Que hubo un punto... Sigo en ese punto, de hecho. Pero hubo un punto más fuerte donde estaba totalmente obsesionada con los libros de Percy Axon y Rick Jordan. Y necesitaba saber leer todo de él, todo de todo, de todo de sus libros. Y tenía este y me lo compré, pero nunca lo leí. Y sigo sin leerlo. Y lleva como 4 años, 3 años en mi estantería. Y ya se está como desintegrando de tanto tiempo. Se está rompiendo entero. Pero este es probablemente... Ahora las preguntas personales. ¿A quién le tienes miedo? Tengo miedo a dos cosas, así trágico. Los payasos, así... Yo no puedo ver un payaso sin tener pesadillas en la noche. Yo he tenido literalmente como 500 pesadillas con payasos en alguna parte. Es que... Sus caras, no sé, y la risa de todo de los payasos me da mucho, mucho miedo. Lo digo muy seriamente, estoy siendo súper sincera. Como que... No es como de esos medios como... ¡Ay, payaso! ¡Ajá, son tan feos! ¡No! Es... ¡Ay, payaso! ¡Dios mío, payaso! Y como que paniqueo entera cuando me veo un payaso. Y cosas de payaso. Si alguna vez alguien me lleva a ver algo de payaso, te juro que muero en ese momento. Y la otra cosa va a sonar muy, muy, muy paranoica. Pero no es tanto, ¿ok? Y esa es como la naturaleza en su peor estado. Así como diluvio y terremoto y ese tipo de cosas. O erupciones de cosas. Porque la naturaleza es muy terrorífica. Si es que piensan en ello, como que la naturaleza nos controla todo y no sé, y me da miedo. ¡Piensan en ello! Ya no soy la única que probablemente tenga miedo de las cosas que puede hacer la naturaleza. Porque más encima nosotros no sabemos cuándo vienen esas cosas. Y eso es lo peor. ¿Cuál ha sido tu situación más vergonzosa de la vida? Cuéntanos esa historia. Yo soy una persona muy estupida. Como que de repente hago cosas muy, 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 muy tontas. Que son muy, muy obvias. Y es como, ups. Pero, ¿esto puede que sea mi más vergonzosa como en público? Que era octavo. Hace cuatro años, cinco años, yo estaba con mi curso en el norte de Chile. En un viaje por cinco días, por una semana. Y nos turnábamos por cocinar. Y ese día me tocaba a mí. Y yo nunca, antes de eso, nunca cocinaba. Porque tenía a mi mamá, tenía una nana que lo hacían por mí. Entonces yo nunca había tenido como la obligación de cocinar. Pero en ese punto tenía que yo aprender. Y me dijeron ya, Carla, como tú no sabes hacer absolutamente nada. Haz el jugo. Un jugo, un polvo. Me dieron el polvito del jugo. Y me dieron un lechero, creo que se llaman. Un juguero. Y me dijeron ya, haz el jugo. Y yo no sabía cómo se hacía el jugo. Y dije, ¿qué tengo que hacer para hacer este jugo? Y me dijeron, pon el polvo en el juguero y revuelve. ¿Ya? Entonces yo pongo el polvo. Sigo las instrucciones al pie de la letra. Así perfectamente. Pongo el polvo en el juguero. Y empiezo a revolver el polvo en el juguero. Y luego llevo como 30 minutos revolviendo el polvo en el juguero. Y llega un compañero. Y me dice, Carla, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy revolviendo el polvo. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía que revolver el polvo. Y después me enteré que tenía que ponerle agua. Y luego revolver. Y todas mis compañeras estaban viendo. Y fue tan vergonzoso. Me sentí tan inútil, tan patética. Por no saber cómo hacer un jugo en polvo. Y hasta el día de hoy me molestan con eso. Como la niña que no sabe hacer jugo en polvo. Fue muy penoso. Ahora soy una chef profesional. Yo sé hacer de todo. Así que ya no me pueden juzgar por eso. Esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Espero que les dejen el link aquí abajo. Para que me pasen a ver a esta carita hermosa. Si ustedes quieren responder alguna. Déjenla acá abajo en los comentarios. Y ahí termina toda mi curiosidad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a la Carla por tenerme aquí en su canal. Así que eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Juntos quizás. Adiós. Y eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal de Elquito. Que se les voy a dejar el link abajo. Porque él también hace reseñas y cosas de libros. Y es genial y es muy insistioso. Y vayan a suscribirse ahora a su canal. Y se los dejo ahí abajo. Y sí, vayan también a su canal. Porque él va a subir un libro de yo. Haciéndole preguntas a él. Otro tipo de preguntas. Y sí. Y eso es todo por el tag y el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.